Muy buenos días chicos, madre mía cómo se está presentando esta pedazo de luna en Aries, cómo estamos sintiendo este fuego, Dios mío la Virgen sin pecado concebido, cómo estamos, cómo vamos subiendo, cómo vamos canalizando, yo no sé si alguien ha dormido, tanta información ya es desbordante pero es a la vez como guau qué interesante, ya sabemos que no somos los mismos, pero tampoco ni lo que seremos, pero es que hay una parte fundamental que nos importa todo muy poco, por no decir otra cosa, para mantener más o menos una línea de frecuencia de palabras altas, pero bueno aquí estoy, chicos agarraros una vez más porque esto no se ha visto jamás, todas las personas que estén de verdad sintiendo la magia, rompiendo los límites, permitiéndose sentir, decirle al niño anterior cállate ahí, quédate quietito que te voy a explicar cómo funcionará la partida porque todo el conocimiento lo aplico yo, ¿no? y estamos ahí que tú rompes las barreras, tú rompes los límites, tú te permites sentir, no se trata de pensar, se trata de que soy todo aquí y ahora, en todos los tiempos, pasados, presentes y futuros y me animo a seguir subiendo, ponerle más fuego, que es este fuego que viene, la luna de arias está sacando esa guerrera, ahora entiendo lo que decían esa Lilith, claro, lo que no había, es como dejaros ya de poner tantas leyes que venimos a romper, las leyes están para ver si sabes tener otra jugada más power, de hacer una combinación perfecta, donde ya has traspasado, ya lo has, ya te lo has llevado por delante, entonces es muy bueno que aprendamos a registrar las nuevas estrategias, de tener sobre todo las sensaciones claras, no, no, no la mente, las sensaciones, porque ahí es cuando bajas el verdadero intelecto y registras un nuevo patrón, entonces esto ya lo sabéis, ya todo lo que preguntáis, por favor, y habéis visto que mucho lo que hacemos, los diagnósticos que están siendo muy, muy, o sea, amo, os amo, de verdad, cada vez que hacemos las sesiones, por el hecho de todos los que nos estamos recordando y confirmando, sí, sobre todo los de esta última semana, pero ya sabéis que hay una forma muy interesante de recordar más cuando nos ponemos las pilas y se trata de si tú estás haciendo que la vida tenga sentido o por lo contrario te rendiste y bueno, eres un títere aquí con todas las oleadas del colectivo pensando y creyéndote que todo te pertenece, ¿no? Pero bueno, dicho esto, que tengáis un precioso día, una preciosa entrada de fuego en vuestro interior y os saque el deseo más grande y podáis construir lo que os dé la gana siempre que haya coherencia, respeto, equilibrio, no vayas chocando con el otro, sí, por favor, esto es ser consciente en la vida, es que tienes que elegir muy bien a los jugadores que estén dispuestos a llevar tu misma locura, que no es otra cosa que una idea más elevada que otros no han percibido todavía porque no la entienden, porque no se la trabajan, sí, vamos viendo, vamos entendiendo por dónde van los tiros, bueno, luego os tengo otra pequeña sorpresa, que eso ya, si eso, si eso viene siendo lo comento más adelante o veis el vídeo, pero bueno, estoy segurísima que os va a encantar, esto ya hemos cambiado, ya estamos en otra, es que ya, ya no somos lo mismo, yo no sé ni quién soy, ¿eh? ¿de aquí? ¡Oh! Esta fui yo, menos mal que tenemos un gran registro como en YouTube, TikTok y Instagram, ¿eh? Que nos están diciendo mira, tú fuisteis algún momento eso, pero bueno, eh, bueno, quería compartir este, a qué cachundech que aporto aquí, y desearos un feliz día, un feliz fin de semana, eh, todavía sí, algún despistadillo, 25, 26, 27, en, ahí dándolo todo, una descarga, Dios, de verdad, a todos que me preguntáis, ¿eh? Yo no sé todavía cómo podéis perder estas cosas, yo no lo entiendo, o sea, claro, no lo entiendo porque la información me hizo entenderlo, si yo no, si me pasara con muchos de vosotros que no la tengo, pues entonces, evidentemente, dudaría si hago o no las cosas, ¿no? Pero en este caso hay más información, por lo tanto, cuando sabéis que hay que estar, mueves todo, ahí de la fe mueve montañas, pero bueno, que no me alargo más, uy, pero si solo han pasado cuatro minutos, habéis visto qué intensidad en un mensaje, que esto es para que os peguéis el chute de vuestra vida, que ya no es que sea la excusa, que es viernes, sino que vayáis con la, con esa sonrisa, con esa luz, o sea, es pronto, los que estamos aquí en España, son las 10 menos cuarto ahora mismo, he empezado casi media, eh, a mandar esto, pero que mantengáis la chispa, ¿eh? Se trata de no apagar la llama, que la llama los apague, pero claro, si vais ahí con el tsunami de pensamiento, acaban, nada, echando todo abajo, ¿no? Y teniendo nublosida mental. Que tengáis ganas de verdad de seguir creando, pero para que esa intensidad del fuego que lleváis, ¿sí? La podáis experimentar, pero aquí, aquí, en la tierra, que eso un gran jugador es cuando se atreve a enraizarse, porque entiende perfectamente lo que representa ser todo en todas partes. Un besito y estamos en contacto.